Niño no jugó a la escuela porque le quedaba lejos Lo enseñó a leer su abuelo, como recuerda a sus viejos Que chulada y en la palma, desde niño era travieso Su infancia fue de ranchero, de eso presumió orgulloso Comprando chivas lecheras, ahí empezó su negocio Mire como son las cosas, ahora es hombre poderoso No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente Hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho su gente En el rancho y en la palma, el viejo se sonre al verle Con un conjunto norteño siempre será recibido Con una banda tocando sus canciones y corridos Que retumbe la tambora, que disfruten sus amigos Su nombre no se los digo, ya está de sobra a mentarlo Es persona muy humilde y muy sencilla al tratarle Amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle Ya con esta me despido y no tardo en regresar Pa' que canten los cachorros, se les peló Baltazar El corrido de los Sánchez, también le gusta escuchar Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo, es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntan si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntan si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntan si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntan si te quiero Hoy es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntan si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntan si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo